Siendo las 10.34 pm del día 24 de octubre, en ese momento se están sintiendo ya lo que son las ráfagas de viento, la lluvia intensa que el huracán de categoría 5, Otis, se está ocasionando. Las imágenes de satélite nos muestran ya muy cerca de lo que es el puerto de Acapulco, las bandas nubosas y lo que es el núcleo representativo de este ciclón con categoría 5. Gracias.